Amigos y seguidores del diario 24 Horas, bienvenidos a ¿Cómo la ves? En esta ocasión salimos a las calles a preguntarle a las personas acerca de los problemas que afectan a la Ciudad de México. Acompáñenos. Estamos apoyando totalmente ese asunto. Algo mejor sería que aparte implemente programas de la recolección de agua de lluvia que invierta más programas en el desarrollo sustentable y ecológico. Creo que está excelente todo lo que se está haciendo, ¿verdad? De la transformación. Todo está muy caro porque tanto el agua, gas, alimentos, todo está muy caro. Y pues sí, sería genial que ya no suba tanto las cosas porque sí, todo está muy caro. En el transporte no, porque le va a saltar mucho. Sí, eso sí. La seguridad ha mejorado muchísimo. Ahora ya andamos hasta 12 de la noche a gusto. O sea, asaltan y roban y todo eso. Poner más seguridad en lugares donde están más sanitarios. No, pues yo creo que están caras, ¿no? Por eso sí, lo hagamos caro. Son muy elevados, pero aparte yo creo que es por la centrificación. Están bien y ya últimamente yo veo muchas rentas amuebladas y todo eso. O sea, eso se facilita. Yo lo veo muy bien eso. Supongo que sí y en parte no, porque pues al final de cuentas como se consume mucha agua, todos nosotros, como consumimos mucha agua, entonces pues yo creo que sí es un problema que no se va a quitar. O sea, al final de cuentas se va a volver a desabastecer. Aquí en donde estamos siempre llega el agua bien. Antes estaba en una colonia aquí cerca donde a veces se batallaba un poquito, pero ahorita ya todo está funcionando muy bien del agua. Bueno, es que se oye que en varias partes se va a hacer falta el agua. Pues nosotros por acá, por donde vivimos, todo el año tenemos agua. Ahora que escuchaste estas opiniones, ¿tú qué piensas? Ponlo en los comentarios y recuerda que puede ser el siguiente en ¿Cómo la ves?